... Hola que tal a todas las personas que se encuentran viendo esta transmisión Como están ustedes, para mi es un gusto poderlos saludar Vean, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Panificadora Don Carlos Pan Artesanal Y bueno, obviamente que ellos se dedican a lo que son pues la elaboración de roscas Y bueno, vean, estábamos primero en la parte de lo que es la rosca tradicional Y ya nos pasamos a lo que es la rosca reposterera ¡Qué delicioso! ¿A poco no se les hace agua a la boca? Vean qué rico, ya tienen su rosca ustedes ahí en casita, ya la compraron Ahorita vamos a ir a ver la de tres leches, vean ¡Ay, qué deliciosa se ve! ¡Qué, qué delicia en serio, eh! Ya tienen su rosca ustedes, amigos Hoy en el Día de Reyes Algunos las compran desde el 4 de Enero Pero bueno, hoy es el día Hoy es el mero, mero día en el que pues se compran lo que son las roscas Y vean, hombre ¿Pueden decir los precios de las roscas? Claro que sí, ahorita mismo le preguntamos a la señorita Nada más que anda un poquito ocupada Y ahorita les preguntamos cuáles son los precios Y por supuesto también la ubicación de la panificadora Don Carlos Para que ustedes si quieren O aún no tienen su rosca puedan venir por ella Porque, ay, se ve que está deliciosa, eh Saludos a Ani Torres y a todas las personas que hoy nos están viendo Vean, les voy a mostrar Esta es la de tres leches Esta es la de tres leches Leti Méndez, feliz día Feliz día de Reyes, Rosina Qué ricas roscas, así es Esta es la de tres leches Ay, se ve súper antojable, ¿verdad? Ahorita vamos a pedir los precios Tanto de la rosca de la tradicional De, pues de esta también Que es de pastel Y la de tres leches que está para acá Qué rico se ve Delicioso Ay, ya Ya se me antojó ¿Ustedes ya comieron o todavía no? Digo, esto es temprano Son las 8 con 46 minutos Arráncale un pedazo Oye, no, hombre Voy a dejar a una persona Todas estas ya están Ya son pedidos Voy a dejar a una persona ahorita aquí Con la rosca toda Sin un pedazo ¿Cómo creen? Buenos días, Rosina Échate una Ay, claro, no, hombre Ayer por la noche Yo ya me comí un pedacito ¿A poco qué creían? Que no Que no me la iba a comer aquí Ya, miren Ya están apartadas todas De este lado Vean qué Delicioso se ve Con el nuez Con el ate de membrillo La monedita esta que tienen de chocolate Y bueno Delicioso José Miguel García Morales Saludos y buenos días Hermosa Rosina Desde la ciudad de De Mexicali Muy bien A todas las personas Los saludamos Con muchísimo gusto Vean Qué deliciosa se ve Esta de tres leches Qué delicia, eh ¿A ustedes cuál prefieren? La de tres leches La de pastel O lo que es La tradicional Ustedes ¿Cuál prefieren más? Sonia Morales Delicioso Rosina Rigoberto Osuna Osuna Saludos Saludos a todas las personas Que hoy nos están viendo Buenos días ¿Dónde estamos? Estamos en Panificadora Don Carlos Pan Artesanal Aquí miren Les voy a poner Lo que son sus datos Desde 1972 Es con servicio a domicilio Y todo Ahí para que hagan Sus pedidos Porque ahorita Vamos a pedir Lo que son los precios Para que nos digan En cuánto están Estas rostas Ahorita que venga La muchachas Están bien ocupados El día de hoy Bien bien ocupados Obviamente Porque es el mero día De Yo prefiero La tradicional Está de este lado Lo que es la tradicional Nos vamos a pasar La de tres leches Fíjate que A mí me gusta mucho Lo que es la tradicional Porque el pan Es No sé Me gusta mucho El panecito De la tradicional De este lado Aquí tenemos Pero ya están Ya están Embolsadas Oye pues si no tienen dinero Para comprar una rosca Unas conchitas Unas conchitas Aquí tenemos La tradicional Como se hace aquí En Panificadora Don Carlos Como se hace aquí Que ya nos platicaba A través de Un video Que le hicimos A Valentín Hernández Quien es el panadero Quien se dedica a hacer Todas estas Miren Todas estas roscas Ya están listas Para entregar Se dedican A A realizar A hornear Las roscas Tradicionales Y el pan Bueno La masa Es parecida A la del pan picón Y lleva Lo que es Esta pasta Eso que estamos viendo Esta pasta De De betundia azúcar Y pues va decorada Con Ate De membillo De colores Bueno Súper rico En serio Muy muy delicioso Aunque También se me antojan Esas conchitas También Esas conchitas Se me antojan Con un cafecito Porque no Todo el pan Me gustan menos Los Ombliguitos A ver Ah caray ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? No, no sé Ay es que esta Si se ve buena Vean Vean Parece que se está Escurriendo ahí Toda Jugosa Oye Julio López ¿Cuáles son esos De los? Ay a ver Siento que Siento que ahí Me estás Alburiano No sé por qué Julio López Ani Torres Deli Tradicional Ay sí Allí en Guadalajara Venden ¿Y cómo son? Oye Huele delicioso Ay con ganas De Abarrarla así Con la mano Y Quitarle un pedazo Pero Bueno Pues no se puede Amigos Voy a dejar Alguien sin comer Aquí ahora Toma una conchita Oye una conchita O O qué otro pan Les gusta a ustedes Hola Buen día Gente bonita Buenos días Las de tres leches Esas Se ven deliciosas Ahorita vamos a pedir Ya los precios Sí ya sé Ya Julio López Yo no albureo Es vocabulario Muy poco Muy poco lo utilizo No Ya sabía Ya me estaba Dije Esto No me están cuadrando Para nada Muy ricas Es un chiste Ah bueno Es un chiste Muy bien Pero vean que ricos Vean que ricas Se ven Se antoja la de tres leches Esta es la de tres leches Aunque ahorita hay de un montón de cosas ¿Verdad? O sea la La gente Hace De De un montón de variedades De roscas Y La verdad Se antojan Entonces le damos Ya decía a la muchacha Que cuántos los precios Ay ya la traigo Amiga Ahorita ya nos va a decir Nuestra amiga Amiga ¿Cuáles son los precios De la De la rostra La chica 130 La Medianada 180 Y la grande 280 De esta reposteria De tradicionatos Ya la 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 Y La La De Tres leches Es 230 280 Y 3 80 Ok Muy bien Muchísimas gracias Oye Ya escucharon ahí los precios Están baratos Porque Si he visto en otros lugares Que Están Bastante Cariñosos Pero eso sí Las roscas han subido Muchísimo de precio En los últimos años Y bueno Lo que más me gusta De la rosca Son las moneditas Estas Me encantan En serio Y bueno Julio López No nos va a contar El chiste Y que creen Que a mí se me está acabando El tiempo De la transmisión Ya me voy a tener Ya me voy a tener que despedir En serio Que si compran rosca Pues la Disfruten En la noche O la hora que sea En su trabajo Si les dan un pedacito Disfrútenla Y ya mañana Y ya mañana La vida ha sido otra vez Porque Pues Hay que Hay que ponernos A hacer ejercicio Y ya Cero pan No más Los domingos Hay que pecar un poquito Pero amigos Pues fue un placer Para mí llevarles La transmisión Espero que se encuentren Muy bien Y que tengan Un excelente Día De Reyes Magos Recuerden Vamos a estar transmitiendo Bueno Más bien yo Voy a estar transmitiendo Completamente en vivo Desde el centro En unas horas En unas horitas más Para ver cómo se encuentra Entonces Estén muy pendientes De esa transmisión Ahí si les sale La notificación Entren a ver Por favor La transmisión Y bueno Nos despedimos Aquí con esta bonita Rosca de tres leches Rosca de tres leches